Aquí tenemos a Débora muy perra haciendo yoga en acuerpadas, subliminadas. Qué bonita, Midsi. Nada más faltan las extensiones. No, no, no me lo puedo poner. No. No, porque desde aquí a dónde vamos a ir. Babel. Claro. Vamos a ir a buscar mayates al Babel, chiquis. Queremos hoy ser presas de Belzebú. A ver, a ver. Me estoy planchando con la plancha. Porque mi plancha no quiso jalar. Entonces, pues ya saben que uno es puta, no pendeja. Y uno se nos duerme el gallo. Entonces, pues le dije a la puta, mira, puta. El planchazo. Y queda, miren. Ve, perrísima. Queda brutal. Muy Selena Gomez. Ok. Los mayates no la dejan a perra. Todo el día suena su celular a la chiquis esta. Y pues la pobre se hace bolas. La pestaña, Samidze. Qué bonita. Qué padre que hayas venido. Muchas gracias. No, no. Gracias por la invitación de antemano. Estoy súper agradecida que me hayas dado la oportunidad de grabar contigo. No. No cualquiera hace eso. Gracias a ti. Sí. Porque yo la anduve buscando mucho en la perra. Ay, ya sé, perra, pero la otra ya sabes. La estúpida ni cuento se daba hasta que ya te dije. Ay, estúpida. En bebida con los chacales. Sí, ya. Y las... Y las... Tú sabes que cuando una con los chacales ya no sabe de las amigas. La tana. La tana. Se daba la contestadora. O sea, que le dije. Qué perra. Decía en el sillón. Ay, el ojo tachos. La otra vez. Corra. Jota, contéstame. Ay, estúpida. Ya ven, más quemada. ¿Se podrá Big Brothers? No, no es de Dior. Bueno. Ahorita continuamos, chiquis. Ella, la culaza. En perra. Ay, qué emoción, perla. Ahorita saludos a todos de uno por uno, eh. Hola. Oye, oí, quítame el eco, lo vas por aquí, ¿no? Porque... Se oye el eco. Y si retumban, se me para el vaso. ¿Hay niños? ¿Hay bebidos, entonces? Es que ahí se los cinco putas. Ya está viendo, acá está. Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Señora. Un beso precioso con esta señora. ¿Cómo está? Débora, le vas. Si le raspo, son raspas y tostadas. No. Es que no me dio chance de rasurarme. Se los juro que vengo... Vengo de Matamor. Amigo, tú no me lejos. No seas cagapado, putón. Quítale el eco. ¿Ya? Ahora sí, ya quítame la música. ¿Para qué? Es que me emocioné de paz. Ay, no. Es que... Es que si hay niño... O está curioso. No, no, no. Es menor de edad. Tú ve, ¿eh? Mija. Qué perra, mija. Anda a ver sus... Qué perra, qué perra. ¿Cómo te la estás pasando, de verdad? Como que ya me da sueño. Como que ya me da sueño. No la dejan, Jotas. Esta llega al antro y no le tienen fotos. No la dejan disfrutar. Ay, Jotas, yo ya agarré. ¡Compens! No la dejan. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.